Era una hermosa navidad y todas las chicas estaban cantando los villancicos. Candice White estaba durmiendo y, bueno, en esta ocasión Santa Claus no podía repartir sus regalos porque había ocurrido algo en la tierra que los obligaba a todos a ponerse cubrebocas. Así que Albert Andrie no iba a dejar que su pequeña pecosa perdiera esa ilusión y esa esperanza. Así que él mismo se preparó para repartirle a su pecosa un regalo con mucha astucia. Candy, verás que este regalo te hará muy feliz, pequeña mía. Nada más que lo veas, te haré la niña más feliz del mundo, mi pequeña pecosa, porque me encanta verte reír. Porque precisamente eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras.